Bueno, pues continuamos en la sintonía de la hora rojiblanca y como es jueves, llevábamos desde que estamos confinados en casa sin poder tener secciones habituales del programa, pero como poco a poco estamos en esa nueva normalidad que quieren llamar algunos y esperemos que sea normalidad completa dentro de poco, hemos estado recuperando algunas secciones habituales de los jueves. Y los jueves suelen estar con nosotros Georgie Dinkoff y Richard Fernández en Tiempo de Ganar, la sección de las apuestas y de las recomendaciones deportivas en la hora rojiblanca. También estamos emitiendo a través del canal de YouTube de Conexión Sporting, así que hoy nos podemos ver, podemos hacerlo los tres juntos, viéndonos las caras y viendo vuestras intenciones a la hora de recomendar buenos partidos. ¿Qué tal, Georgie? Muy buenas. Bueno, bien, por aquí todo bien y bueno, por fin ya empieza la Bundesliga al menos y podemos estar atentos en los pronósticos que vamos a dar y los partidos que nos van a ofrecer en Alemania, pero bueno, al final el futbolía empieza. Perfecto, Georgie que está haciendo un plete con nosotros hoy, porque sabes que al principio el programa siempre nos cuenta, la última hora del coronavirus, en tu página de YouTube que es Georgie Ivanov, ¿no? Efectivamente, Georgie Ivanov, donde ahí siempre puedo dar los datos actualizados de día, tanto en Asturias, nuestra región, como en España, en nuestro territorio nacional y bueno, hoy por lo menos cuando habéis escuchado, aquí en Asturias va bastante positivo el tema, pero en plan nacional pudiste ver que el nivel de muertes y aumento de contagios, pues hoy aumentó un poquitín, pero esperemos que la cosa se mejore poco a poco. A ver, todos los días nos lo cuentas y lo escuchamos atentamente y tú eres nuestra guía, nuestro faro, aquí en la hora rojiblanca para conocer cómo están las cosas realmente. Otro faro que tenemos para las apuestas y para el Sporting en general es Richard Fernández. Hola Richard, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues aquí lo llevamos medianamente. Ojo que en México, puedes ampliar, Georgie, si quieres tu canal, en México está la cosa ahora peor que en España, hay más muertos a día de hoy en México que en España, aunque es verdad que hay el triple de población. Pero está la cosa ya ahora mismo equilibrándose uno para bien y otro para mal, así que esperemos mejorar todos un poco. ¿Tú qué tal, Richard? ¿Cómo lo llevas todo esto? Pues bien, pues bien. Nada, oye, un poco volviendo a la normalidad, la nueva normalidad esa que dice todo el mundo. Con un poco de prudencia, porque bueno, yo soy de los que todavía no se atreve mucho, digamos, a andar por ahí a lo loco, ¿no? Pero bueno, ya hay que empezar a hacer cosas, no queda más remedio. Bueno, y nosotros vamos a nuestra normalidad también, poco a poco, intentando recuperar las secciones que teníamos antes en la hora roja y blanca como tiempo de ganar. Haznos un poco de balance, Richard. ¿Cómo estaba la cosa? Habíamos empezado en octubre, una semana salió bien, otras mal. Haciendo balance de las recomendaciones que hacíais a todos los oyentes, ¿cómo está el balance? ¿Positivo o negativo? Pues mira, Juan, la verdad es que el parón nos vino muy mal. Estábamos, yo creo, como el Sporting, en el mejor momento de la temporada. Porque habíamos empezado, si os recordáis, allá por el mes de noviembre, diciembre, habíamos tenido así algún que otro pinchazo. Y sí que ya habíamos cogido un poco la línea ascendente, tanto en enero, febrero. Y la verdad es que estábamos en positivo. No era mucho, porque teníamos 21 euros de ganancia, pero bueno, después de llevar jugando desde octubre, estamos en positivo, lo cual no es malo, ni mucho menos. Siempre que hablamos de apuestas, todo lo que nos hace perder es bueno. Es verdad que el objetivo es ganar pasta y hacerse rico y tal, que eso es una utopía. Muy pocos lo consiguen, pero bueno, ganar dinero tantos meses jugando quiere decir que tenéis buena puntería y lo que recomendáis suele salir bien. Al menos equilibramos y con esa ligera ventaja, ese ligero beneficio de 21 euros. Venga, pues vamos a volver entonces, si os parece, a lo que hacíamos o lo que ahora lo hacemos viéndonos las caras. Mucho más prestoso, mucho mejor también para los oyentes y para quienes sigan el canal de Conexión Sporting en YouTube. Y como ya hay Bundesliga, ya hay algunas competiciones, ya no hace falta tirar del ping-pong eslovaco y poco más que había. Ahora ya si hay competición empieza este fin de semana. Giorgi, ¿no? Tú que además conoces bien ese fútbol del alemán, ¿con qué te quedas? Sí, efectivamente. Bueno, hoy me quedo con dos partidos que he elegido. El primer partido, y sabemos perfectamente que la Liga Alemana empieza a las 3 y media de la tarde del sábado, pues he elegido el primer partido que es Augsburgo contra Wolfsburgo. Más o menos, a decir, cada uno contra otro del equipo, han tenido a Augsburgo 6 victorias, luego han cosechado 7 empates y 5 victorias a favor de Wolfsburgo. Augsburgo tiene 27 puntos, queda a puesto 14, a solo 5 puntos por encima del descenso. Ahí sabemos que esos equipos van peleando para no bajar en segunda división y va a ser bastante complicado contra un equipo, contra Wolfsburgo, que empezó bastante bien el campeonato, ¿no? Luego, en los últimos 5 partidos, Augsburgo tiene solo un empate, que empataron contra Freiburg. Trofeos no han ganado casi nada a Augsburgo. Tiene como mucho un campeonato de Bundesliga en segunda, que lo ganó en el año 2010-2011. 2011. Por otro lado, tenemos Wolfsburgo, que se encuentra en séptima posición con 36 puntos, a solo un punto que marca en la zona de UEFA Europa League, donde todo el mundo quiere al menos entrar al periodo, donde ahí sabemos perfectamente que va la pasta, ¿no? Por desgrado. El dinerito. Eso es. Y por otra parte, Wolfsburgo, también tenemos que decir que no pierde en la Bundesliga desde el 25 de enero de año 2020. Que, bueno, de la última vez que perdió, dejó escapar los tres puntos contra Hertha de Berlín. Pero también sabíamos que Hertha de Berlín es un equipo donde hizo unos partidos, para mí, unos partidos locos, loquísimos, con unos resultados inesperados. Ganaba contra los grandes, perdía contra los más bajos de la tabla, empataba unos tres resultados, 3-3, 3-4. Bueno, se metían muchísimos goles, de verdad. Pero, por otra parte, Hertha siempre cuando ataca, no perdona y siempre marcaba su gol, ¿no? Pero, bueno, por otra parte, Wolfsburgo es un equipo que, bueno, tiene bastante historia, ¿no? Siempre decimos que un equipo con bastante historia, peleando, a entrar en Europa League y teniendo los puntos que tiene después del parón de coronavirus, esperemos que siga adelante y esperemos que entre a esta famosa zona, ¿no? Vamos, que apuestes por el que se ofrece por el que se ofrece. Wolfsburgo, que es el favorito, que es un poco trabalenguas. Augsburgo, Wolfsburgo, para nosotros. Y apuestas por los visitantes, ¿a cuánto se paga? El coeficiente es más que bueno, 2-25. Vale, perfecto. Pues, primer partido, Bundesliga, el Wolfsburgo gana el Augsburgo, se paga a 2-25. Venga, suena interesante esa apuesta. ¿Qué otro partido has escogido, Iori? Otro partido de la Bundesliga alemana es Fortuna de Düsseldorf contra Paderborn. Otra vez vamos a comentar más o menos cara de dos partidos, de los dos equipos, en la historia de cómo han acabado. Düsseldorf tiene solo dos victorias contra Paderborn. Ha cosechado nueve empates y ocho victorias a favor de Paderborn. Aquí vamos a comentar que Fortuna de Düsseldorf se encuentra con 22 puntos, ha puesto 16, marcando zona de descenso. En los últimos seis partidos en Bundesliga ha registrado cuatro empates, una victoria y una derrota. Dos-10 es un coeficiente imperdonable. Siempre lo digo, pero un coeficiente, dos-10, jugando en casa contra Paderborn, que se encuentra en la última posición en clasificación de la Bundesliga, es imperdonable. Es un coeficiente obligatoriamente que hay que jugarlo sí o sí, porque es un coeficiente de dos-10. Más que no comentaros que este partido, por qué le jugamos, porque bueno, un equipo conformado de esos dos, juego contra último en algún deseo, pagándolo a dos-10, estamos obligados a jugar a este partido, sí o sí. Pues sí, seguramente te lo habrá quitado Richard, ¿no? O lo tenía eso también en cartera, este partido. Bueno, yo te cuento, yo la Liga Alemana la dejé un poco de lado por dos motivos. Uno, porque ya sabía yo que Jordi iba a andar por ahí. Y dos, porque la Liga Alemana es una Liga para mí complicadísima. A mí es de las que peor, reconozco que es de las que peor se me da. Entonces, preferí dejarla un poco de lado. Y aprovechando todo este parón y que apenas hay fútbol, nada más que, pues eso, Alemania, Bielorrusia y otro país que es el que me voy a decantar esta semana. De paso, aprovechamos y lo conocemos, que es Corea. Vamos a tirar un poco de la Liga Coreana. Del sur, ¿no? Mira, la Liga Coreana es una Liga... ¿O tienes controlado a Corea del Norte? Sí, sí. No, 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 no. Ahí no lo tiene controlado, yo creo, que ni el presidente. Vale, vale. Si es que sigue estando. No, no, no. Que no sabemos si está o no está. Decían que sí, decían que sí. Será verdad, no lo sé. A ver, a ver. Mira, lo primero que quiero comentar es dos cosas. Mira, una, que hay Liga desde 1983, es una Liga muy jovencita, lleva muy poco tiempo. De hecho, en el formato actual de jugar todos contra todos, solamente se juega desde el 2013, puesto que antiguamente jugaban los 10 equipos que había entre eliminatorias y listo, ¿no? Pero desde el 2013 que se creó la segunda división, ya empieza a haber ascensos y descensos y es una Liga, digamos, más formal como aquí. ¿Vale? Hablar de equipos en Corea, básicamente hablas de tres equipos, que son Young Book, son Seúl y son Usang Hyundai. Sobre todo los dos primeros, Young Book y Seúl, son unos tiranos. Y me explico. Bueno, de los últimos 10 años, seis títulos de Liga han sido para Young Book y tres para Seúl. El Barça y el Madrid de Corea, ¿no? Exacto, exacto. Si a esto unimos que los dos juegan ante dos recién ascendidos, como son Wanyu y Busan el Park, pues entonces tenemos el cóctel yo creo que perfecto, ¿no? Para hacer apuestas. Si antes decía Joli que era obligado, yo creo que esto ya es súper obligado. Claro, te veo muy puesto hasta en el idioma, ¿eh? Que lo produces ahí con... parece ese Seúl nativo. Sí, clavao, clavao. A ver, pues partidos, ¿no? Seúl juega en casa contra Wanyu. Paga una cuota de 1,75. Juegan el domingo a las 12. Y lo que decía, Seúl es el único capaz de haberle arrebatado tres títulos de Liga al Young Book en los últimos 10 años. Y luego, el otro que os recomiendo es el Young Book, que juega fuera de casa, en este caso, pero también paga unos 70 y la verdad es que juega de sábado a las 12 y debería de ganar. No debería de tener ningún problema para ganar al golista. ¿Cómo se llama el golista? ¿Quién es el golista? Busan el Park. Busan el Park. Vale. Aprendemos mucho, ¿eh? ¿Está coreano o fútbol coreano aquí en la hora de rojo y blanca con vosotros? Aprendemos mucho de fútbol coreano. De Alemania, lo único que me apetecía comentaros un poquito así por encima, por si alguien le interesaba, era el Arminia Bielefeld. El Arminia Bielefeld con los Nabruck, que es desde la segunda alemana. ¿Por qué os digo este? Juega el líder contra el duodécimo clasificado. Juega el líder en casa y pagamos unos 75 también. Es una cuota muy interesante. Además, el Arminia le pasó como a nosotros. Yo creo que el parado le vino súper mal, porque llegaba después de una racha increíble de seis victorias y dos empates que le hizo ponerse líder y con siete puntos de ventaja sobre el tercero. Con lo cual, jugando en casa, debería de ganar también. Eso es otro de los partidos que me gusta. ¿Y al Arminia lo vamos a meter en la combinación que vais a hacer hoy o lo dejamos al margen como mera recomendación? Yo de los tres, si tengo que elegir dos, cogería a Seúl y a Arminia. Porque juegan en casa y pagan un poquito más. Aunque Yungbuk, para mí es el Real Madrid de Corea, vamos, para entendernos. Pero coger, coger, vamos a coger Seúl y Arminia bien. O sea, que los árbitros siempre van a su favor, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo lo vamos a combinar? ¿Cómo lo vamos a apostar? ¿Cuánto vamos a invertir, Giorgi? ¿Vamos a meter ahí los 21 euros que tenemos de beneficio? ¿O vamos a ser más arriesgados o más conservadores? Más o menos vamos a invertir lo mismo. 30 euros. Vamos a poner un poquitín más de dinero. Tenemos 21 euros ganados. Pero bueno, vamos a invertir 30 euros. Que va a ser un sistema Lucky 15, que vamos a combinar 12 euros en cada combinación. Que suma un total de 30 euros. Combinamos los cuatro partidos y podemos obtener un beneficio entre 140 y 150 euros. Que es bastante bien. Ahí sí que podemos comentar, como siempre lo estamos diciendo, estamos hablando de los horarios de los partidos. Entonces, mis dos partidos se juegan sábado a las 3 y media. Uno de los partidos derecha atrás. Dos el sábado y el otro el domingo. Entonces, cada uno tiene que estar pendiente de los partidos tal como van evolucionando. Uno puede ser la apuesta o a cada uno como le apetece. Puede jugar cada partido independientemente cada uno. Pero bueno, nosotros recomendamos Lucky 15 apostando 30 euros, 12 euros por cada combinación. Suman un total de ganancia entre 140 y 150 euros. Otra cosa que yo puedo comentar. Que yo, por ejemplo, para mí también veía un buen partido como Borussia Dortmund contra Schalke. Que ofreces 1,50 euros a Borussia Dortmund. Pero claro, no es que no lo ofrezco porque no lo quiero, sino no me gusta el coeficiente. Yo siempre lo que busco es un partido, entre comillas, raro, pero con buen coeficiente. Esto es lo que me daría siempre. Y claro, el beneficio siempre es mucho más alto. Por eso ofrecemos esos coeficientes a todos los oyentes que nos ven y que nos escuchan. Vale, perfecto. Bueno, que la gente sepa lo que comentabas. Que quien nos siga las apuestas puede parar y cerrar apuestas en cuanto vea que va ganando. Que ofrezcan ya una cantidad importante. Y si no, pues esperar y arriesgarse hasta el final. Para luego hacer cuentas la semana que viene y tener claro si ganamos o no. ¿Con qué cuatro partidos nos decantamos? Los dos alemanes de Giorgi y de siete Richard con dos esos tres para que podamos tener claro. Decir, oye, hemos ganado tanto o hemos perdido tanto. Seúl y Arminia Wiltzel. Vale, Seúl y Arminia. Dejamos entonces en stand-by el John Buck, que también se pagaba bien. Eso es. Pero nos quedamos con el Arminia Wiltzel de la segunda alemana. Con el Seúl de la primera coreana. Con el Fortuna Dusseldorf de la Bundesliga alemana. Y con el Wolfsburgo que gana en el campo del Augsburgo. En total, 140 y pico euros. Muy guapos por 30 invertidos que esperemos que tengan su fruto. En esta primera jornada del retorno. De tiempo de ganar aquí en la sintonía de la hora rojiblanca. Ya os he echado yo de menos, hombre. Y además ahora hemos mejorado la conexión. Lo hacemos ahí por videoconferencia. Nos vemos los tres. Podemos también emitirlo para que nos vean las caras y cómo lo hacemos. Así que, fantástica. Las recomendaciones y la experiencia con Giorgi Dinkoff y con Richard Fernández. ¿Algo más que queráis apuntar o nos despedimos hasta el próximo jueves? Pues, ya que hemos empezado con el deporte, vamos a acabar con el deporte. Quiero decir, el coronavirus ya es una parte. Vamos a empezar a pensar bien en el futuro, ser optimistas. Y empezar que, la verdad, entre comillas, la nueva normalidad va a entrar en su ritmo. Y esperemos que todas las ligas, poco a poco, ya empiezan a su ritmo. Sabemos que no podemos ir al estadio. Nuestro querido templo Molinón no podemos visitarlo. Pero, bueno, mientras que hay fútbol, nosotros encantados en la vida, de verdad. Perfecto. Giorgi, te escuchamos cada día aquí en La Hora Roja y Blanca a través de tu canal de Giorgi Ivanov, hablando del coronavirus. Un abrazo, amigo. Gracias. Igualmente. Richard, lo mismo para ti. ¿Algo más que quieras contarle a los oyentes? Nada, recordar lo que decimos siempre, Juan. El juego es solo eso, un juego. Hay que hacerlo con moderación y con responsabilidad. Y, sobre todo, mayores de edad, ya sabemos. Correcto. Siempre mayores de edad, con responsabilidad y para entretenerse. Que no tenga dinero disponible para esto, que no lo gaste, porque eso sí que puede ser un problema. Abrazo, Richard. Eso es lo principal. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Chao, gracias. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.